Hola amigos de YouTube, yo soy Doto. Si eres de las personas que aman la historia y te gusta conocer datos además de entender el pasado de nuestras civilizaciones, te invito a ver nuestro segundo video sobre la Real Audiencia de Quito. La República del Ecuador es uno de los países de América del Sur que más ha cambiado en su tamaño en el transcurso de la historia. Ha formado parte de grandes naciones y de poderosos imperios. Te invitamos a conocer en breves rasgos una parte de su importante historia como la Real Audiencia de Quito. Para comenzar con la historia debemos entender sobre las divisiones territoriales que preexistían en el territorio del continente americano luego de la conquista española. Un virrey nato es una división territorial relativamente autónomo de un reino. Era gobernado por un virrey, el cual era elegido por el rey de España. Entre las tareas del gobernador se encontraba la administración del territorio, gobernar, dirigir y cumplir con los mandatos del monarca. Tras la conquista de América por parte de los españoles, el territorio se dividió en dos grandes virrey natos. Virrey nato de Nueva España, desde 1535 a 1821, con su capital en la Ciudad de México. Virrey nato del Perú, 1542 a 1826, con su capital en la Ciudad de Lima. Posteriormente, de dos siglos de existencia de este virrey nato, nacen los siguientes territorios a partir de su espacio. El virrey nato de Nueva Granada, en 1717 al norte, y el virrey nato del río de la Plata, en 1776 al sur. Entonces, ¿cómo nace la Real Audiencia de Quito? Nace en el año de 1563, fue el más alto tribunal de la corona española en los territorios de la provincia de Quito, dentro del virrey nato de Lima, y que luego formó parte del virrey nato de Nueva Granada. El antiguo gobierno de Quito de Gonzalo Pizarro había alargado su territorio al norte hasta Cali y Popayán, por el sur hasta los desiertos de Piura, y se extendió por el oeste hasta el océano Atlántico, por la cuenca del río Amazonas. Todo esto debido al descubrimiento del río Marañón, por Francisco de Orellana, y del río Ucayali, por Juan de Salinas y Loyola. Por esas razones, en el año de 1560, los quiteños solicitan al rey de España la creación de una audiencia en la gobernación de Quito. El rey Felipe II, en la ciudad de Guadalajara, el 29 de agosto de 1563, dictó una real cédula por la cual la gobernación de Quito de Gonzalo Pizarro fue elevada a una audiencia real, y se señalan sus límites. Fue inaugurada el 18 de septiembre de 1564. Las audiencias fueron fundamentales en el proceso de independencia, que en el caso de Quito tuvo un glorioso comienzo el 10 de agosto de 1809. La disolución definitiva de la real audiencia de Quito se dio el 24 de mayo de 1822, con la batalla de Pichincha, en cuento por las guerras de independencia hispanoamericanas, en el cual se enfrentó al ejército independiente bajo el mando del mariscal venezolano Antonio José de Sucre, que venció al ejército realista, comandado por el comandante Melchor Almerich. La derrota del ejército español condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían hasta ese entonces a la real audiencia de Quito. Es así como termina esta parte de la historia de la real audiencia de Quito. Si te gustó el video, ayúdanos con una manita arriba, suscribiéndote y compartiendo el mismo. Si tienes sugerencias de nuevos temas, déjanos en los comentarios. Muchas gracias por ver nuestros videos y un saludo especial a nuestros suscriptores.